Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Ya no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi andre Ahora ya andas asustada, en la sombra de tu cuerpo Estas muy arrepentida, echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte, escogiste mal momento Hoy te alejas ya de mi, porque estoy comprometido La que se queda la quiero, la que se va la olvida Con este curso de tiempo, el amor le evita un suspiro Sabiendo quien era yo, de mi tu te enamoraste Yo no cometí el error, tu sola te equivocaste Sabiendo quien era yo, aceptaste ser mi amante Ahí queda como llamamos gigantes, de Sinaloa viejo Saludos compacitas, mi compad Mi compadito, mi compadgar, compad Oscar Saludos pa' los de los, venga, pues ya viejo